Muy pocos se dieron cuenta de esto que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta toma podemos apreciarlo, pero esto significa una tendencia, un nuevo fenómeno que se está marcando, inclusive entre las celebridades, y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibió. ¿Qué fue lo que pasó? Vámonos amigos, con el intro del video, regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, amigos, les aseguro, esperaba esto. Casi nadie lo vio, pero significa mucho. Quizá dirás, Jesús estás loco, pero te voy a mostrar las pruebas de lo que aún no recibió, esta nueva tendencia o fenómeno, pues que se está marcando de entre los rockstars. De hecho, hay un comentario que así lo dice, dice acá, mira nomás, qué chulada de gente, qué chulada de presidente. No se lo vayan a mostrar a Denise Dresser, y menos a Aristegui, uy, menos a los montajes, o los guacamayo, o el Carlos Lore de Mola, porque les va a dar chorrillo. Se vale sobar, fachos. Y ponen este video donde el presidente López Obrador, inclusive el video titulado Saludo a habitantes de Oaxaca en San Pablo, Villa de Mitla. Un video que dura 20 minutos, y solo es el recorrido que hace el presidente López Obrador. Ay, perdón, aquí me resbalo. Es un recorrido que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador con la gente, que lo está recibiendo ahí, y dura 19 minutos de puro recibimiento, agradecimiento de la gente que saluda, y está ahí para apoyar al presidente López Obrador. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dice aquí Manuel Pedrero, al igual que los rockstars, el presidente López Obrador recibe un doctor simi de peluche en su gira por Oaxaca. Algunos dirán, se ve grosero, pero porque se lo lanzan, ¿no? Pero esto es, bueno, esto tiene un significado de fondo. De forma, podemos ver aquí, que le entregan el peluche, aquí lo podemos ver cómo se lo tiran. Se la avientan, hay uno que se la avientan, son dos los que recibe el presidente López Obrador. Vamos a verlo. Bueno, ahí se puede ver, la verdad sí, se pasaron, ¿no? Le tiraron el muñequito, pero esto representa algo. De hecho, aquí en su video de 20 minutos, podemos ver ahí precisamente al doctor Simi, que está sosteniendo a esta persona. Pero ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver, Jesús? Bueno, espérenme tantito. Ahí está el presidente. Vamos a poner en cámara normal o a velocidad normal este video. Vamos a poner el sonido. Bueno pues ahí lo reciben En primera toma podemos ver desde el inicio De este video que sale ahí el muñequito Del doctor Simi Ahí se puede ver Inclusive como se lo da esta señora Ahí se lo dio La señora está actualizada Porque esto es una tendencia Un fenómeno que se está manejando Entre las estrellas Por ejemplo vámonos el día de ayer O antier Bueno decía el primero de octubre Bueno esto es del sábado Pero no importa Hubo un concierto allá en la Ciudad de México Algunos de los que a lo mejor están escuchando Fueron O quizá algún familiar amigo Fue a verlos Son muy conocidos Un grupo de música rock Estoy seguro que hasta el diputado Sergio Gutiérrez Luna Si ve este video Muy seguramente hasta él fue ahí Le gusta el rock Hemos visto que tuitea cosas de rock Entonces Ramstein recibe al doctor Simi En concierto de la Ciudad de México Ahí está miren Los personalizan De acuerdo A la persona De hecho el presidente López Obrador Recibe dos muñecos Simis acá Uno inclusive Que está Pues personalizado Como si estuviera jugando O bueno Como si tuviera un traje Vamos a quitarle Vamos a quitarle el sonido Como si estuviera Tuviera el muñequito Un traje De beisbolista Bueno esa es la impresión que me da Ahí se ve miren Ahí se ve el muñequito Aquí en esta parte miren Ahí está un doctor Simi Y acá hay otro miren Que está así de Parecido Como si estuviera De jugador de beisbol Ahí se ve miren Ahí lo alza Ahí lo entrega Ahí se vio no Ahí se ve Bueno Entonces a este mismo Se lo personalizan Con el Las facciones no O con el parecido A esta persona De hecho hay otras tomas Miren Ramstein triunfa en México Con peluche del doctor Simi Incluido Usuarios comparten fotos En redes miren Inclusive hasta El artista Se puso El muñequito Del doctor Simi Creo que no se ve bien acá Vamos a ver Poner otra toma Ahí está miren Aquí Hasta se lo puso Aquí en su Donde está su guitarra Esta Esta Como se llama Esta bandolera Para colgar la guitarra Ahí lo podemos ver Que se lo pone De hecho dice aquí Momento exacto En que él recibe El Simi Ahí está miren Hasta lo besó Porque es algo Que se está volviendo Tendencia En la cultura pop Así Se está Volviendo Tendencia De hecho hasta hubo Gente que decían Que no llevaran A los muñequitos Simi Porque pues son rockeros Y no tienen nada que ver Con esta Tendencia que se está Realizando Paul dando la bienvenida A Richard Cros Con su doctor Simi Que agradable sujeto Me parece que el Simi Iba vestido como Flake Dice Primera fecha de México Después de dos años Miren ahí está Ahí lo reciben Ahí lo tiene Miren Ahí está Ahí está el muñequito Vean Es algo que se estaba Habiendo tendencia Entre los rockstars Las estrellas de rock O cualquier artista Ahí pueden Al doctor Simi Ahí está bien Pero no es el único Artista realmente De hecho veo que aquí En el concierto De Rammstein Pusieron Eres ciego Y tienes un boleto Para el show de Rammstein En México El martes 4 de octubre Rammstein te invita A tocar y descubrir El escenario En una visita guiada Ponte en contacto Bueno que padre Que pongan este Tipo de ¿Cómo se podría decir? Para la gente Que tiene esta discapacidad Ceguera Pues Puedan tener un acceso Más fácil A un concierto De sus grupos favoritos Pero miren acá Peluches del doctor Simi Los conciertos ¿De qué se trata Esta tradición? Conoce quién es el doctor Simi Y el significado Que tiene para los fanáticos Miren Se trata de un pelicho Conocido como Doctor Simi Que se convirtió En parte de los raros Regalos que reciben Reconocidos artistas Que realizan sus conciertos En el país azteca Pero ¿Por qué se volvió famoso? Pues el muñeco Es de origen mexicano Confeccionado Por una empresa farmacéutica Que emplea personas Con discapacidad Una de las características Ahí está miren Personas con discapacidad Elaboran estos peluches Una de las características Que más ha llamado la atención Es que el relleno de peluches Está completamente O está compuesto De material reciclado Y además tiene diferentes prendas Para vestirlo Ahí está miren Este era cuando anunciaban El concierto de Rammstein Ahí está dice Dujas Dice una de las canciones Dice porque lo pidieron Ahí estaré Nos vemos amigos De Rammstein Doctor Simi Bueno miren La lluvia del doctor Simi Para la motomami Eres humilde chiquita Le ponen así Varios videos Miren ahí está recibiendo Los Simi peluches Me he regalado tanto Bueno no Es uno de los De las personas Que ha recibido Simi Aquí otro miren Vocalista de Aaron Maiden Se pone a cantar Con el doctor Simi Durante concierto En Ciudad de México Y les digo Se los dan Miren A personas Que la gente admira Y recibir esto El presidente López Obrador Fue un gesto De admiración De la gente Que admira al presidente Eso fue Eso es lo que significa Por eso Cosa rara Cosa extraña Pero Es una tendencia Que se está marcando O es un fenómeno Que se está marcando En las redes sociales Ahora a pesar De que artistas Internacionales Y hasta extranjeros Se han recibido Con aprecio El doctor Simi ¿Quién creen Que uno de ellos Destruyó Un doctor Simi En pleno concierto? Se trata De El pseudoambientalista Del PRIAN Este Albarrán Rubén Albarrán De Café Tacuba El vocalista De la banda Mostró su odio Al peluche Y confesó Que quería hacer Lo mismo Con la reina Isabel Imagínense Rubén Albarrán De Café Tacuba Destruye Doctor Simi En su concierto Esto fue real Acá hay un video Por cierto Vamos a ver Vamos a ver Aquí debe estar La verdad Muchas gracias El niño Del doctor Simi Pero la verdad Es que odio Al doctor Simi Perdón Muchas gracias Muchas gracias Están ustedes Me rían sangre Así es Gracias 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 Vean Así lo despedazo Y todavía se lo regresan Le tiran esa bandera Pues con razón Apoyan Cosas que Luego no saben Estos personajes La verdad Se los dan Con un gesto De admiración Y miren Él lo rompió Por eso dice Perdón Y nadie le aplaudió La gente Miren Se disgustó En cambio El presidente Lo recibió Y hasta artistas Extranjeros Lo han recibido Y lo agradece En fin Pues amigos Algo curioso Pero Que representa O simboliza La admiración Que tiene el pueblo O su gente Al presidente ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario Dale me gusta A este video Compártelo En tus redes sociales Suscríbete A este canal Naughty Tops MX Activa la campanita Videos nuevos todos los días Recuerden Que amigos Más Naughty Tops Aquí en Naughty Tops Nos estaremos viendo En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!